Bueno, banda, ya llegó el Tony bien clonado, le vamos a poner una trivia al día de hoy. A ver, Tony, ¿cuántos minutos tiene una hora y media? 130 minutos. ¿Estás seguro? Sí. ¿Es tu respuesta final? Sí. Es todo, Tony. ¿Cuánto dijiste? ¿Eh? ¿Cuánto dijiste? 130 minutos. Es todo, Tony. ¿Lo adivinaste, güey? ¿No andas tan clonado, perro? Ajá. Es todo, te ganaste el día libre, el día de hoy no vas a jalar, felicidades, güey. ¿Tienes el día libre, güey? Yo te puse a ir a dormir, güey. ¿Qué me voy a ganar? Tony, es que no te ganaste nada, güey, porque está mal tu respuesta, pendejo. ¿Cuánto es? Pues, no mames, Tony, una hora y media, güey, son 90 minutos, güey. ¿No 130, pendejo? Una hora y media. Media. ¿30? ¿30? Son 60, más 30, 90, una hora y media, güey. Te dije, güey, 130 minutos. Dijiste una hora 30, dijiste 130 minutos. Sí. Son 90. Cada hora tiene 60 minutos. Sí, media hora más. 25. Media hora más son 30 minutos. Media hora más 30 minutos. Por eso, 60 más 30. ¿90? Sí, güey, te dijiste 130, güey. Tony, ¿te equivocaste, Tony? No latinaste, güey. Ni pedo. Ahora vas a tener que trabajar, güey. Ha, 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 ha.